ok ya para terminar la parte de los cupones pues lo que vamos a hacer es que ya vamos a mandar el total para que los métodos de pago pues capturen el total menos el descuento entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a generar otro cupón voy a generar otro y este va a ser de moneda y vamos a poner que sea de 200 pesos ok y va a vencer tal fecha ok listo ya tenemos aquí el código este y este que está activo y ya lo puedo probar acá en mí en mí check out ok dice que usted tiene un descuento de 200 pesos lo que vamos a hacer es que déjenme le cambio aquí con mayúscula porque se ve algo raro vamos a borrar ya estos tres botones que no nos sirven y ya dejar listo esa parte de ahí entonces viene siendo a estos tres de aquí estos tres de aquí abajo donde está el total lo vamos a quitar que viene siendo estos tres dips yo los minimizó para que sea más fácil ok solo vamos a quitar ahora acá vamos a agregar un tr ok en la tabla y vamos a poner un td y vamos a poner otro bueno aquí vamos a poner descuento descuento y vamos a poner otro td y ese lo vamos a dejar vacío y luego vamos a poner otro tr con otro td y este le vamos a poner lo vamos a dejar vacío y este también lo vamos a dejar vacío aquí le vamos a poner por ejemplo 100 pesos y así es como se va a ver nuestra página dice descuento y aquí vamos a poner 10 por ejemplo 100% pero si el total si el cupón fue de 100 pesos aquí le vamos a poner que sea 100 pesos entonces aquí a lo mejor tendríamos que ponerle una clase que diga por ejemplo no sé text suces ok para que salga diferente si suces falta una s está descuento y aquí aparecería por ejemplo 10 pesos no o tanto por ciento ok y ya acaba aparecería el total que sería el total de la de la orden menos el descuento y ya sería el total final entonces aquí le pondríamos total final y le voy a poner aquí que sea una b para que esté en negritas y ahí lo voy a poner ok entonces así es como queda ya el código listo entonces ahora vamos a ver cuando el código esté validado si lo vamos a poner aquí entonces aquí aquí el total va a ser 0 ok y aquí este td le vamos a poner un id que le vamos a poner td total ok todo tal entonces aquí vamos a poner que una vez que esté aquí vamos a ponerle al td total que viene siendo td total punto text y aquí le vamos a poner pues el si este es moneda vamos a poner que va a ser m x n o sea pesos y si está en el méxico claro y aquí le vamos a poner arreglo punto valor punto y coma y esto mismo sería para el descuento de acá ok entonces aquí tendría valor y en vez de poner que sean monedas vamos a poner que sea por ciento entonces ahora sí si yo vengo para acá agarro mi código y lo aplico fíjense que aquí ya parece que menos 200 pesos entonces acá el total final lo vamos a poner así como estaba ese este dólar que está ahí también se ve medio feo porque era esto de aquí sí ok ahí está voy a darle un espacio porque se ve medio medio feo bueno así lo dejamos muy bien aquí vamos a poner el td este lo vamos a poner y vamos a imprimir esto mismo de aquí esto mismo de aquí y todo el total con dos decimales lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí ¿por qué? porque al principio el total es cero el descuento es cero entonces viene siendo la misma cantidad pero cuando ya lo apliquemos tenemos que actualizar este valor según el descuento que está aquí entonces a este de aquí le vamos a poner un id y le vamos a poner td total total ahí hay uno que se llama td total td total final final y aquí vamos a capturar el data total total ok y en ese td lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el total que viene en la variable total entonces vamos a poner aquí php echo total estamos extrayendo el total pero sin formatear ok o sea sin darle formato si yo guardo actualizo y le doy a inspeccionar a este de aquí ya voy a poder ver el total que está escrito ahí miren data total está eso entonces cuando se aplique el cupón voy a agarrar este este dato y ya le voy a aplicar el descuento posterior digo respectivo entonces aquí vamos a poner que sea el total td total final punto text va a ser igual a signo de pesos más y aquí le vamos a poner que va a ser otra vez lo mismo o sea o sea iría a otra vez lo mismo gato td total final bueno vamos a crearle una variable aparte para que también no se hagan líos ustedes vamos a ponerle var total va a ser igual al total final punto data que viene siendo el atributo este de aquí data total data total si menos el descuento que sería arreglo punto valor ok y a este hay que ponerlo parse float para que lo convierta a doble ahora hay que ponerlo aquí vamos a poner total punto to fix it 2 para que nos traiga dos dos decimales nada más según el dato que está acá ok punto y coma vamos a probar ese supongo que mi cupón si es de moneda si vamos a copiarlo control c y vamos a ver si no tenemos ningún error ya debería de aparecer el nuevo total con el descuento ok ahí está miren son 1045 menos 200 sería un total final de 845 entonces ahí ya se estaría calculando el el descuento ahora voy a generar otro código si pero que este sea de porcentaje nada más para probarlo que sea de 10% que venza este día voy a darle guardar y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto de aquí control c y lo vamos a pegar ahí ok pero aquí ya vamos a hacer la regla de 3 para para hacer el el porcentaje entonces vamos a ver cómo es que se hace eso el valor que viene siendo el el porcentaje que vamos a hacer lo vamos a multiplicar perdón lo vamos a dividir entre 100 para sacar que es porcentaje si el punto 1 o el punto 2 y ese porcentaje lo vamos a multiplicar por el valor total ok entonces aquí el valor total ya si son a ver vamos a sacarlo aquí si son 500 pesos son 500 pesos y lo vamos a multiplicar por punto 1 que sería el 10% serían 50 pesos entonces esos 50 pesos se los vamos a restar a los 500 pesos totales entonces voy a multiplicar todo voy a encerrar todo esto ok a lo mejor hay una forma más fácil pero ahorita que estoy haciendo el video pues ya me perdí ahorita que estoy haciendo el video pues si me voy a estos paréntesis donde los puse no si está bien por ajá si este es de este y este es de este si ahora vamos a copiar este menos lo voy a quitar voy a copiarme este parsefloat con esos dos paréntesis y vamos a encerrar todo esto en un paréntesis ok ahí está para el total final restarle todo lo de la regla de 3 que acabamos de hacer ok ahora si ya debería de funcionar vamos a copiar el del porcentaje que es de 10% que supuestamente serían pues 114 pesos menos creo yo vamos a ver darle y pegamos el cupón aplicamos y ahí está mire sería 940 creo que está bien la resta ahora yo les bueno en el video pasado lo que hicimos fue utilizar y cambiar el estatus del código y saber si ya estaba utilizado no pero el código tiene un id y acá en ventas si se fijan hay un id pago que sería pues el id también del pago que hicimos pero no estamos enlazando que cupón fue a tal venta entonces entonces una venta puede tener nada más un cupón por lo tanto aquí voy a agregar una columna para poner si hubo un cupón o sea el id el id cupón entonces voy a darle en estructura voy a agregar un nuevo campo al final y le vamos a poner el id cupón id cupón le vamos a dar guardar y ya está ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al donde insertamos el pedido y acá si el id cupón estaba bien vamos a copiarnos este este código lo vamos a pegar esto es en insertar pedido y pero voy a poner update ventas set status perdón set id id cupón igual y aquí le voy a concatenar el id del cupón entonces aquí voy a poner comillas dobles punto punto dólar y un bajo get id cupón perdón es post where id el id sería el id de la venta si el id de la venta que supuestamente lo tenemos aquí como id venta entonces aquí vamos a quitar esto de aquí y le vamos a poner where id venta entonces ahora sí ya tenemos ese cupón que va a estar enlazado a ese a ese dato entonces ahora sí yo ya puedo llenar el formulario bueno ya apliqué el cupón voy a llenar el formulario para ver si ya se si ya se enlaza no sé por qué tenemos un formulario tan grande tés arroba gmail punto com tas 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 o quiero crear la cuenta unos tres un dos tres ya está muy bien ahora sí nos va a mandar a la parte donde elegimos el método de pago pero aquí el método de pago también hay que hacer el mismo cálculo para que nos haga el el descuento aquí ok entonces vamos a hacer lo mismo pero primero hay que saber si esta venta tiene un descuento entonces vámonos a la de pagar a la de pago donde está a pagar y vamos a ver cuál es la que traía la venta que viene siendo esta de datos ok entonces aquí estamos seleccionando todo de ventas entonces acá una vez que hacemos el lo del mercado pago antes vamos a poner sí vamos a poner total igual a y vamos a agarrar de datos de datos usuario que sería ya el usuario sí que sería ya el fetch row y vamos a ver cuál era el total que viene siendo la posición 2 ok entonces viene siendo la posición 2 ok y luego vamos a agarrar el descuento y es cuento cuento igual a cero porque no sabemos si tiene descuento entonces vamos a ver si de datos usuario que viene siendo el arreglo que trae en la posición vamos a ver qué posición es 0 1 2 3 4 5 6 si en la posición 6 es igual a un 0 quiere decir que no hay descuento pero si sí hay entonces si es diferente a un descuento voy a hacer algo ok lo que voy a hacer es que el total va a ser igual al total sí pero necesito saber qué cuánto le voy a descontar si es de moneda o si es de porcentaje entonces vamos haciéndolo aquí súper rápido vamos a poner de cupón igual a de la conexión un query igual es medio enredoso pero pues ustedes querían cupones query vamos a poner select todo from cupones where id sea igual al cupón que estoy trayendo que viene siendo este de aquí ok lo voy a concatenar ahora sí me voy a traer la fila cupón va a ser igual a mysqli fetch row y voy a poner el cupón ya está entonces ahora sí voy a preguntar si la fila del cupón en la posición necesito ver qué posición es de cupones que sería el tipo 0 1 2 3 entonces si en la posición 3 es igual a moneda si es igual a moneda pues fácil nada más ahora sí resto el total resto el total con lo que está en el descuento que sería el valor que sería el 0 1 2 3 4 el 4 entonces sería el 4 muy bien si no quiere decir que voy a hacer la regla de 3 igual para sacar el porcentaje entonces voy a poner total va a ser igual a voy a hacer la multiplicación de la fila del cupón en la posición 4 la voy a dividir entre 100 para sacar el porcentaje ahora ese lo voy a restar perdón lo voy a multiplicar por el total ok y luego una vez que lo tengo todo se lo voy a restar al total si entonces total va a ser igual a lo que tenía menos el descuento que vamos a hacer punto y coma y ya tenemos el total ahora aquí vamos a poner una variable booleana si descuento vamos a ponerle bandera descuento igual a false entonces si si hay descuento la bandera descuento va a ser igual a true entonces acá cuando imprimamos los datos donde mostramos el total aquí hay aquí vamos a mostrar si hay perdón vamos a abrir un php vamos a poner si un h5 vamos a ponerle descuento y vamos a ponerle aquí un php si si la bandera descuento es igual a true que sería redundante poner igual igual a true nada más lo dejamos así si es verdadero entonces voy a poner un eco del total si ah no pero no he dicho cuánto es de descuento entonces aquí vamos a poner una variable a mero arriba que va a ser dólar ah pues ya la tengo es la de descuento aquí vamos a poner cuánto es de descuento descuento igual a y vamos a poner si aquí es moneda vamos a poner que sea lo de la fila 4 si esto esto que hice del total es para mandárselo ya al script de paypal y el de mercado pago no es para otra cosa entonces aquí vamos a ponerle si es eso vamos a poner mxn para ver cuánto descuento si no vamos a traernos también pero le vamos a poner que sea el por ciento por ciento por ciento si y acá el descuento por principio va a ser cero si pero entre comillas para imprimirlo abajo ahora si volvemos acá a donde estaba y vamos a imprimir el descuento la variable descuento punto y coma si pero hay que quitarle el if sorry ya no lo necesitamos porque si no pues va a salir con cero a ver vamos a ver si funciona hasta ahí porque ya me ando liando mucho ahí está descuento 10% ok quiere decir que ahí está funcionando entonces acá abajo vamos a imprimir el total menos el descuento que ya viene siendo la variable que acabamos de hacer obviamente pues ustedes le dan ahí a total final y vamos a copiar esto de aquí pues ustedes le dan diseño bonito ¿no? yo para que no se haga tan largo el video entonces ahora sí vamos a actualizar está total final 940.5 entonces estos datos de aquí son los que tenemos que mandar al script de Paypal entonces ahora vamos a copiarnos este de aquí y lo vamos a pegar a en vez de poner datos usuario lo vamos a sustituir por el total final que viene siendo el de arriba ok entonces haya descuento o no ya se le va a restar o se le va si le va a restar según el porcentaje o según lo que lo que teníamos entonces ahí ya el script también ahora si yo lo pruebo con mercado bueno creo que ya no necesito probarlo nada más con el simple hecho de ver el código fuente de la página y ir a mera abajo ya me debería de salir aquí están los 940 que ya sería con el descuento ahora lo 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 último sería decirle a MercadoLibre de que de que hay una de que no nos envíe todos los ítems de la venta sino nos envíe un nuevo producto personalizado por nosotros para decirle que no nos sume el total si porque nosotros si le damos pagar aquí fíjense que nos va a aparecer el total de la suma de los productos que había en la venta pero nosotros queremos que aparezca el total del descuento entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a poner un if voy a poner si aquí voy a poner un if si y ya se me olvidó como estaba si la bandera descuento es igual a true que entonces voy a hacer algo que es lo que voy a hacer pues lo que ya tenía control x y lo pego dentro del if ok si y luego si no si no perdón estoy al revés esto iría en el else ok porque si no hay descuento voy a poner todos los los datos del while pero si si hay descuento voy a crearme un ítem personalizado entonces voy a copiar esto creo que está dentro del while y lo voy a pegar ahí y en vez de poner el nombre del producto le vamos a poner a productos de mi tienda menos el descuento aquí usted le pone en mi tienda punto com o algo así y la cantidad va a ser pues uno y el precio pues va a ser el total ok el total listo ahora si ya nos debería de salir el mercado libre el total pero el total ya el descontado que serían estos los 940 ahí está mire 940 total de mi tienda punto com menos el descuento entonces ahí ya quedaría listo aplicado el descuento si ya para probar lo que voy a hacer es que voy a probar un un producto perdón una venta que no tenga cupón para ver si sigue funcionando lo demás ahí ya no ha aplicado el descuento voy a darle proceder a ordenar y se supone que no deberíamos tener errores ahí está miren descuento 0 total 123 pesos y si le doy a pagar ya deberían de salir esos 123 entonces ahí está funcionando espero y les haya servido todos estos shows de los cupones